Ya estamos de vuelta de la publicidad, está conmigo nuestro compañero José Carbo de Meteo Sofuela. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas tardes Víctor, ¿qué tal? Bueno, hemos venido los dos con jersey, pero casi nos lo podríamos haber quitado. Bueno, hoy hace más frío, que hoy hay inversión térmica y se nota que en el valle las temperaturas ya han bajado, ya no son tan primaverales como el pasado. Vamos a volver un poco locos, yo no sé los animales y las plantas, pero los humanos vamos a volver un poco locos con estos cambios de temperatura. Hola, pero si te parece, vamos a comparar cómo ha sido este mes de enero. Con los datos que hemos recogido en las estaciones de Logroño, y hay que hacer inciso en ello, porque en el valle ha sido un poco más invernal el tiempo que en zonas de montaña. En cuanto a temperaturas, hemos estado prácticamente en la media, pero por lo dicho, por esas nieblas que se han mantenido, y en cuanto a precipitaciones, ha sido un poquito más húmedo de lo normal. Siempre insisto con datos de Logroño, porque es probable que cuando tengamos los datos de AEMET, en todas las zonas de montaña se habrá notado que las temperaturas han sido superiores y las precipitaciones probablemente inferiores. No hay más que ver cómo están las montañas, sin prácticamente nada de nieve. Aquella nevada que hubo en noviembre y prácticamente ya no hemos visto nevar. Ahora te voy a mostrar unas imágenes de las características del tiempo en enero, con ese mar de nubes que hemos tenido, sobre todo en el inicio, después de las navidades, unas nieblas que duraron bastantes días, que dejaban ese ambiente gris, y lo que te digo, por ejemplo, en la noche que subimos a Clavijo a hacer esa imagen, la verdad es que la temperatura era muy agrable. Y después también fue muy determinante la entrada de la borrasca Gloria, que nos dejó precipitaciones prácticamente en toda la región, bien distribuidas, y además nieve en cotas bajas, que parece que, como sigamos así, van a ser las únicas nieves que vamos a poder ver, no solamente en cotas bajas, sino en el valle también. Y en cuanto a las previsiones del mes de febrero, pues podemos... Veo mucho rojo, veo mucho rojo y mucho naranja. Y el rojo no es bueno. En cuanto a temperaturas, quieren decir que van a ser, o las previsiones estacionales, se preven temperaturas por encima de lo que suele ser habitual en esta época, y en cuanto a precipitaciones, también las posibilidades es que mayor es que el ambiente sea más seco, con menos precipitación de lo habitual. Así que parece que seguimos en este no invierno, echando de falta el frío y la nieve. Pero bueno, se ve la diferencia ahí del sur de Europa al resto del continente. ¿Cómo vamos a hablar un poco de la semana? Empezamos con fotos de nieblas. No, no son nieblas. En este caso son calimas, porque comenzamos la semana el lunes con temperaturas muy altas y con vientos del sur que arrastraban polvo del desierto. Lo vamos a poder ver ahora en este modelo, como he marcado con unas flechas rojas, este era el sentido de los vientos que recogían ese polvo del desierto africano, lo traía hacia la península, y el lunes amanecimos con esas... Todos pensábamos que eran brumas o nieblas, pero eran calimas, era polvo en suspensión. Imágenes típicas del verano, que de estas épocas sin llegar a ser excepcional, porque es verdad que muchas veces las montañas, el color de la nieve se tiñe de este marrón, sobre todo cuando hay vientos del sur en capas altas, que lo que hacen es acercarnos a este polvo del desierto. Como te digo, lo realmente significativo del inicio de semana fueron las temperaturas tan altas. Fíjate que la temperatura máxima media en un mes de febrero es de 12 grados, y estábamos hablando de temperaturas superiores a los 20, e incluso alcanzaron los 23 grados en zona de Cervera. La cara más triste, me la enviaba Cristina este fin de semana, es como se encontraba la estación de Valdezcaray, muy aceptada no solamente por estas altas temperaturas, sino que también hubo algunas precipitaciones de lluvia, que eso es demoledor. Pero la buena noticia es que después llegó un frente, bajaron las temperaturas, y Lorenzo ya nos informaba que estaban con los cañones a tope, que de nuevo, que estaban inhibiendo las pistas, para intentar que por lo menos se pueda mantener, no sé yo, pero bueno... Creo que abrían con dos o tres pistas de momento, a ver si se puede mantener. Que se pueda mantener la estación abierta. Y aparte de ello, pues hemos vuelto a disfrutar de amaneceres y atardeceres preciosos, como estos altocúmulos que podíamos ver los anteriores desde el Collado, imagen de Marcos, esto era de Alexander, desde Alberite, Emilio, en su enero a atardecer desde Calahorra, siempre... Me gusta el árbol. Emilio y sus árboles. Y además el que con el contraste de los cielos es precioso. Oscar también, desde Calahorra, nos enviaba este atardecer del domingo, y ya desde la zona de Cervera, José Javier nos mandaba este amanecer, y es muy curioso también, en el siguiente amanecer, que vamos a ver cómo ya se ven los almendros en flor. Creo que el adelanto respecto a otros años viene a ser entre 10 y 15 días, está muy adelantada. Arancha desde Cornago nos manda imágenes del Peral, pero fíjate en esas nubes, esos cigos de arriba, esos cigos ondulados también muy bonitos en este amanecer de Cornago. Y esta otra imagen es de las plumas, de las nieblas, en el Valle del Ebro, imagen de Carlos desde la zona de Pradejón. Bueno, pues gracias a todos por mandarnos estas imágenes, y así podemos ver cómo ha transcurrido la semana en el cielo de La Rioja, y qué podemos esperar para los próximos días, para este fin de semana. Pues va a haber cambios, pero van a ser pequeños. Las altas presiones, este mapa es de capas altas, en rojo las zonas de estabilidad de altas presiones, y en azul las bajas presiones. Despedimos a un anticiclón que se va hacia el este de Europa, pero damos la bienvenida a otro que viene por el Atlántico. Entre medias se cuela una vaguada de aire frío en capas altas, que lo que va a producir es en superficie un frente que nos va a atravesar a lo largo del sábado, entre el sábado y el domingo. Evidentemente, con ese ambiente tan anticiclónico, estos frentes llegan, pero se deshacen. De manera que lo que vamos a tener es un tiempo variable, entre nubes y claros, más nubes, sobre todo el sábado, por la tarde, el domingo a primeras horas, incluso con algo de precipitación, pero muy poquita cosa. Lluvias prácticamente relegadas a zonas de montaña con cotas altas. Es probable que también veamos algunas brumas y nieblas en el valle, y temperaturas más o menos como las de ahora. Ambiente suave. Bueno, vamos a disfrutar del fin de semana en nuestra región. Gracias, José. Hasta la semana. Hasta la semana.